¿Estás hasta su p*** de no poder vencer la batalla final en el easter egg de brote? No, 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 dije quack, dije quack Pero bueno, vamos a comenzar, como pueden ver ya estoy aquí en la batalla final Y pues primero que nada, lo sé, lo sé, tomen sus fotos rapidísimo que ya tenemos que ir a la batalla con el jefe Vámonos antes de que lleguen, gracias Ok, como pueden ver tengo la Raygun, obviamente para comenzar a nivel 3 Y mi bella M16 nivel 3 con Brain Rot Lo más importante de esta estrategia es la M16 o el arma con el que te sientes cómodo Tener la legendaria y al nivel 3 La Raygun es solo un extra para estar más cómodo en los momentos en los que rellenamos nuestro guardia frenético Pero como pueden ver, simplemente con la M16 ya le hacemos todo el daño que necesitamos Y ahorita van a ver que cuando sea lo de las orbes le vamos a hacer suficiente daño y más Así que enfóquense en esta, he visto que la nueva pistola automática también jala bastante bien para esto En akimbo obviamente, pero yo me siento bastante cómodo con esta preciosísima M16 Como pueden ver ya se nos va a romper la armadura en este tiro En este tiro dije El mayor problema de estos siempre van a ser los Mimics Siempre Ojo Algo que tienen que saber es que cambiaron el balance de la batalla final Ahora está súper fácil bajarle la vida a las orbes Pero ahora está más difícil los zombies, están muy hardcore Y cuando le hagan daño a un orbe, háganle daño a las otras dos Para que las siguientes veces sean mucho más sencillas Bien, llevamos una que sigue Usamos nuestra arma secundaria, ya sea esta, la M74 o no sé cómo se llama Una que haga mucho daño explosivo alrededor para matar a las orbes más rápido Y simplemente enfocarnos en recargar nuestro guardia frenético Que es lo más importante Es lo que más nos va a tirar un paro cuando hagamos las siguientes orbes Así que le hacemos un poquillo de daño por ahí al señor Y también en la última ronda o la última vida del vato por así decirlo Aumentaron la cantidad de enemigos que aparecen Es una cantidad monstruosa Entonces tengan mucho cuidado Porque ya es la última y nos confiamos Pero no Además ya no desaparece la barrerita que te baja vida Que está alrededor del tempestad Así que eso también es otro gran problema Ya tenemos recargada esta cosa Estaría chido si te movieras de ahí brother, por favor Te lo agradecería bastantito Nos estamos tardando un poquillo pero no pasa nada Lo importante es que estemos seguros mientras hacemos esto No hay que confiarnos porque a los enemigos se les aloca la hormona de repente Bien, segunda orbe Le hice daño a la de abajo así que vamos a destruir la de arriba Aquí intenten moverse por si se les acercan los mimics Y que no los agarren a medio disparar de la orbe Vaya Ya como pueden ver ya solo nos queda una orbe Y realmente a la última orbe ya le bajamos mucha, mucha vida Entonces solo vamos a recargar nuestro guardia frenético una vez más Pero no se confíen que aquí es en donde empieza a ponerse macizo Empiezan a salir todos los jefes Los Panzer Soldat Los otros vatos, los Megamensos Entonces no se confíen en esta parte Que es la parte más complicada En lo que me estoy enfocando es en enseñarles Cómo hacerlo de la forma más tranquila Y que el tiempo no se los coma Como pueden ver todavía tengo 4 minutos Ya solo me falta 1 Y como pueden ver esa nubecita que está alrededor del tempestado El vato este Ya no va a desaparecer en esta última ronda Así que cuando le estén bajando sus otras orbes Enfóquense también en bajarle las demás Porque si no, no van a poderla destruir Ya que no van a poder acercarse lo suficiente Venga amigo Ahí está, última orbe Ven, no se acerquen Porque la nube no desaparece Por ningún motivo del mundo En esta última fase Y ya, como pueden ver La destruimos como con 3 minutos de sobra Sin ningún problema Es bastante sencillo Y la Raygon no es necesaria para nada Realmente si quieres aquí tener la cochina O la lanzapapas ¡Oh mi perrito! Si quieres tener aquí la cochinada Esa la lanzapapas O algo que tenga daño en área Para hacerle daño pues a las bolitas Que te están persiguiendo Eso es como lo más importante Pero la M16 en mi parecer es de las mejores Hace muchísimo daño Y te tira paro en todas las fases del easter egg Así que yo les recomendaría esa Pero ustedes agarren con la que se sientan muchísimo más cómodes Y pues nada más Espero haberlos ayudado Si tienen alguna otra duda Déjenmela abajo en los comentarios No olviden que los amo No olviden que son personas preciosísimas Y pues espero que lo consigan Si lo consiguen no olviden taggearnos en Twitter Los veré en el próximo video ¡Chao!